Música Muy buenas a todos estamos ya aquí en el décimo capítulo del H-Com Animal Now en el canal de Gaming for Be Free y bueno como habíamos quedado hace ya dos semanas por problemas de mi ordenador específicamente el disco duro no he podido grabar antes y nada que os voy a comentar pues que vamos a hacer el ataque a la base alienígena ¿no? porque dentro de poco tenemos el informe del consejo y si nos vamos a la sala de situación tenemos a bastante gente en naranja etc y si lanzamos el ataque y ganamos conseguiremos que se reduzca el pánico y entonces mantener todos los países que espero que los podamos mantener bueno tiramos para atrás y sin más dilación vamos a mirar el cuartel ver soldados ¿vale? los teníamos todos activos tenemos a dos españoles aquí al Víctor Álvarez y a nuestra querida Carlota López que está casi desde el principio bueno desde el capítulo 2, 3 por ahí y bueno nada más como va a ser un capítulo bastante largo porque el ataque dura bastante pues nada no vamos a esperar más vamos a hacer asalto a la base alienígena asalto y a ver, a ver, a ver ¿quién nos llevamos? soldado Álvarez lo siento equipamiento propeta y granada vale vamos a alivinar vamos a ver que nos estamos llevando nos llevamos un francotirador dos francotiradores los dos mejores vale uno de asalto otro de pesada y lo que quería dos de apoyo me voy a llevar a Artem Gusef vale ¿por qué me llevo otro de apoyo? vamos a recibir bastante daño pues vamos a evitar por lo menos que podamos curar etcétera y no se nos muera ninguno que sería interesante que no se muriese caparazón vale pistola y aquí el otro botiquín y antes de eso voy a mirar una cosa en ingeniería construir artículos aquí solamente tengo esta y aquí vale y en la fundición ¿puedo aprender algo? no sé antes de eso tengo esto oh qué lástima me hubiese venido muy bien esto bueno pues nada nos vamos al asalto cruzamos dedos y vamos a ver espero 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 pasarlo espero pero va a ser muy es muy difícil aunque sea el nivel sencillo es muy difícil nave de descenso en destino bueno iniciamos asalto con esta llave maestra debería poder entrar en el complejo alienígena pero solo tenemos una oportunidad de lograrlo así que habrá que ser cuidadosos allá vamos preparados chicos preparados si una base alienígena en la tierra y va a ser asediada solo dios sabe lo que están haciendo con estas personas razón de más para mandarlos al infierno en marcha hasta el momento no tenemos confirmación visual de los enemigos pero yo no me confiaría demasiado esperamos una fuerte resistencia probablemente estén tomando posiciones mientras hablamos bueno no va a ser sencillo vamos a ir muy poco a poco vamos a colocar esto aquí y en guardia no tiene cobertura pero bueno sería muy mal agüero esto en guardia también aquí en guardia un francotirador por aquí ponemos pistola en guardia y el otro francotirador por aquí pistola en mano guardia y el otro de apoyo vale más o menos están equiparados unos con otros y hasta también y guardia vamos a ver poco a poco ese es el primero que se va a mover y se va a mover aquí estoy seguro de que mira por donde esos dos siempre van acompañados de uno grande así de claro 94% vamos eso es empezar con muy buen pie si señor vamos a poner aquí no tiene disparo vamos a poner la pistola y en guardia con la pistola este es donde lo llevamos aquí y si lo ponemos aquí por aquí que hay uff bueno va no se así ya ha sido muy buena idea francotirador corriendo aquí corriendo aquí aquí no tiene aquí si que venga aquí guardia zomas que se ponga aquí y gusev lo vamos a poner en este lado y lo vamos a poner en guardia que sepa este siempre viene con otro acompañado vamos ahí viva ole ahí el española perfecto vale nos toca nos toca nos toca nos toca vale vamos a ir moviéndolo poco a poco parece que hemos encontrado a donde se llevan a los abducidos pero eso aún no explica cual es el propósito de todo esto vale aquí no vemos nada raro si yo quiero mover a esta vamos a mover primero a la española en primera línea ahí estamos guardia este lo llevamos por aquí vale vamos a dejarlo aquí este lo llevamos aquí en guardia también y a este flanco aquí y en guardia pues en guardia y a ver que pasa ahora vale por ahora vamos bien y tranquilitos se plantea difícil aquí estamos pero bastante concentrados jugando es que me fío más bien poco muy pocos en esto español aquí primera línea vale aquí estamos en guardia pasamos a flanco tirador en guardia pasamos a flanco tirador en guardia desde aquí yo creo que esa puerta lo tengo bastante muy vigilado pero por ahí vamos a ver vamos a ver primero vamos a mover a la española por aquí hay algo me voy a parar aquí vale vale bien en guardia que pensáis aquí estamos hablando muy poco estamos hablando muy poco vamos a hablar vamos a hablar a ver veo que va a ser algo complicado vamos a poner esto aquí aquí hay otra puerta y por aquí pueden venir bueno aquí nos podemos atlincherar un poquitín vale yo estoy moviendo más o menos lo que creo oportuno alguna gente me ha dicho que voy un poco a lo loco bueno más o menos me dijeron también que cogiese posición y después lanzase coberturas no sé siempre he jugado así esto es que no me fío de nada a ver si la pongo aquí es como venga por aquí alguno me machaca es que por aquí no puede venir ninguno bueno voy a hacer la avanzadilla hasta aquí pero es que desde aquí como muchos pueden venir muy por aquí aquí arriba no hay ninguno ya lo hubiese visto vale vamos a hacer eso no sé, no sé si, se nota ¿no? que va a ser una partida un poco larga ahora vamos a subir este también aquí y este lo ponemos aquí a hacer cobertura y aquí el otro francotirador vamos a ver están ahí no habéis oído nada ostras es que que mala que mala que mala tío uff que estarán ahí si me pongo aquí no veré nada bueno espero no haberme equivocado aquí en guardia en guardia en guardia hay que pensar que estamos de cacería vamos a ver cuando lo he visto con esa animación he dicho uy, aquí pasa algo vale vale, no ahora sí que no lo entiendo y aquí cómo está el tema a ver voy a hacer una burrada dios ¿pero qué hay ahí? 5 crisálidas venga nos vamos a poner aquí ay dios mío si yo disparo ¿a dónde puedo disparar? si es que esto va a ser disparo bloqueado no a ver no, esto no vamos a poner aquí en guardia francotirador en guardia francotirador en guardia este tiene para disparar a dos aceptar a uno bueno, le hacemos bastante pupa es verdad y este ¿a quién tiene para disparar? vamos a que se ponga en guardia y nada y crucemos de dos vale ahí estamos oh no he cambiado de arma es que bueno, igualmente ha fallado ¿no? dios mío ¿y eso? ¿qué ha pasado ahí? bueno uno menos vale voy quitándolo un poco ay dios cinco por aquí venga venga lo han matado venga primera baja dios mío pero si es que vale yo que puedo si lanza aquí el misil no, pero yo puedo lanzarlo por aquí no yo si disparo aquí le doy a todos mira es que espero que sí y espero no recibir yo bien bien a ver me he quedado sin cobertura ahora desde aquí puedo disparar a dos noventa y cinco y noventa y cinco bueno uno menos este tiene para disparar un cien por cien a este vale perfecto ahí estamos aquí no tiene cobertura pero lo voy a poner aquí no hombre no me falles daño negativo ese paso está aquí le voy a poner aquí y le pongo guardia sonará poco profesional dios mío pero la mordedura parece haberlo convertido en un zombi no hombre como no puedes fallar pero que haces va hombre no 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 dios nos lo ha matado bueno este está claro lo que va a hacer se va a currar a sí mismo si yo tengo aquí para disparar aquí cien por cien ya este cien por cien vale dos setenta ahí estamos dos nueve uno un crítico noventa y nueve y veintiocho bueno noventa y nueve y noventa y ocho vamos a matar a este antes ni como tiene otro disparo necesito recargar aquí estamos no me digas no 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 empecemos encima que fallen vamos hombre vale bueno vamos ya solamente con cinco que pensáis que vamos a conseguir lo veo realmente difícil voy a curar un poco más a este vamos a recargar y no sé qué más porque aquí creo que va a ser bastante difícil lo que nos acaba de pasar recargar en guardia recargar recargar o sea por aquí hay más vamos a mover aquí a la española guardia aquí a este en guardia encima no tengo más cohetes ni nada pistola en guardia había salido algo prometedor al principio ahí matando a esos dos y bueno se ha complicado en cinco segundos intentemos quitarla para un lado si por aquí han salido bichos no creo que haya mucho más bueno este va a recargar cargada y lista a ver la española si puede poner aquí o aquí mejor aquí vale esto va a ser muy difícil y vamos a poner este aquí vamos a ir moviendo a los francotiradores este aquí pistola y este me da miedo pero por ahora lo voy a poner aquí quiero subir aquí uno arriba quiero subir ahí uno a ver si me sirve desde ahí arriba parece que veo bastantes cosas con esa cobertura que por aquí hay algo primero vamos a elegir a esta la vamos a poner aquí por lo menos vemos donde hay dos enemigos donde hay más enemigos dios mío pues no sé claro si me muevo pierdo yo aquí cobertura pero es que igualmente no voy a ver nada desde aquí vamos a mover a esta a ver vamos a moverla aquí vale tiene disparo 61 bueno 25 25 y 25 y esto 61 bueno a ver si hay suerte bien vale muy bien ahí ahí eso me gusta de la española ahí dispara y lo mata a ver vamos a poner esta aquí por si viene alguno más este francotirador en guardia este en guardia a ver si desde aquí podemos hacer algo no lo tengo muy seguro me parece que he vendido al francotirador que pensáis guardia va va mátalo mátalo estarías muy feliz hombre si bien quedan dos quedan dos uno se ha quedado ahí en guardia y el otro no sé ni dónde está bueno voy a moverlo aquí corriendo pues sí que voy a subir los francotiradores ahí 29% tengo los de reflejos lo voy a mover aquí que gaste el guardia conmigo ahí estamos y ahora qué disparo tengo 61 61 va 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 española tú puedes sí bien perfecto y ahora vamos este aquí lo ponemos en guardia y el otro flanco tirador sin más dilación lo voy a poner aquí y está aquí vale y con la pistola en guardia uno se va a quedar a un lado el otro a otro por si se me salen más bichos por aquí y si no ya los avanzaré y este que venga aquí ya guardia el español aquí guardia guardia venga muy poco a poco este aquí pistola en mano en guardia esto cogemos aquí y siendo francotirador lo ponemos en guardia bueno el rifle yo creo que tendrá muchas más oportunidades además si vienen por aquí y si son flotadores que en seguida que vengan por arriba ¿qué debe de haber ahí? ¿qué debe de haber ahí? no quiero ni saberlo bueno primero la española aquí nada no descubrimos nada anda que tengo que tirar para abajo vale guardia era tontería lo que estaba haciendo ahí entonces en guardia pasamos el francotirador lo ponemos en guardia el otro también los dos con oportunista va a estar bastante bien me han matado al médico dios mío es que primero que los he movido mal vale sí pero vamos hombre 5 Kri salidas de golpe ¿qué creían que hiciese ahí? dios santo ¿qué es lo que estamos viendo? no quería creerlo pero está claro que los alienígenas han estado experimentando con los abducidos ¿qué esperarían conseguir con ella? bueno guardia ¿qué hacemos? bajamos es que por aquí seguro que hay más cosas por aquí también se puede ir no sé no sé no sé no sé vamos a dejarlo así cuando cogemos posición aquí arriba porque aquí arriba yo creo que estos podrán llegar un segundo si yo cojo esto me llega aquí mira voy a probar a ver pero qué ha hecho no hay nada ¿en serio no hay nada? bueno me queda un botón correr y disparar utilizarlo para ganar una cobertura esto ya es vale ahí estamos lo ponemos en guardia sí, sí están por ahí ahí están hombre bien ostras se lo ha parecido muerto venga vale eso era importante desde ahí sí que lo ven los francotiradores claro si están por aquí arriba si están por abajo no vamos a mover esta vamos a mover esta aquí primero aquí mira que estamos vamos aquí no sé qué decirte lo voy a mover aquí uno sí este que tiene menos rango lo muevo lo muevo este que se queda aquí uno se queda y el otro hace la cobertura guardia esta no llega aquí no llega no se ve que está por ahí vamos a ver vamos a mover está aquí pero que nadie este donde está aquí contacto bueno no me preocupa mucho ellos son los más débiles vamos a traerlo aquí ¿sabes lo que va a hacer que va a hacer esto una locura? pero una locura pero una locura esto lo voy a poner aquí ah puedo disparar a uno que está ahí bueno lo voy a poner en guardia bueno a recargar estoy preparada 80 y esos dos si si tú dale vida tú dale vida como va a ser tan fácil matarlo bueno encima vienen con puntería ¿no? 62% ¡Olé! venga los dos fueran neutralizado vale primero este en cobertura esta va a venir aquí o sea que este va a bajar no ese no puede bajar porque ha disparado vale pues este va a bajar va a bajar aquí bueno en esta sala no hay nada vale entonces vamos a coger posiciones aquí tranquilamente cogeremos las posiciones aquí vamos a ver ponemos aquí uno a cada lado de la puerta aquí el otro mejor en este creo que va a ser igual ¿no? va a la derecha voy a poner aquí ya lo diré cantando al médico y aquí en estas lo que sea esto almacenaje vamos a poner a los francotiradores tampoco quiero hacer alguna locura que sigo por lo menos que vayan cogiendo coberturas vamos a poner aquí vale esta aquí esta ya va a ir aquí yo que espero no equivocarme como vengan y abran la puerta lo voy a flipar lo voy a flipar vale esta aquí y esta no me llega la pongo la pongo ¿dónde la pongo? bueno la pongo aquí ahora es cuando abren la puerta y detrás se la cargan ¿qué ha sido este amigo? ¡qué miedo me ha dado! vale pues aquí la médico tú en cobertura en guardia que diga tú recarga si estás en posición tu recarga ponte en posición ponte en guardia con la pistola por si acaso este va a recargar estoy preparada y vamos allá ¿en serio? ¿en serio? vamos a ponerlo aquí en guardia no utilizo la pistola por si acaso vienen cerca a ver si hay suerte en guardia vamos a ver vamos a ponerlo esta no, no que se ha puesto a recargar pues nada este va a venir corriendo Dios mío esto de algunas pistas del juego la verdad podrían arreglarlo ya vamos a ver están aquí cerca no que se oído nada primero vamos a mover esto aquí guardia vamos a poner los laterales está aquí también en guardia es que yo creo que si aparecen me van a aparecer al lado está aquí esto le anmano guardia está aquí la pongo en guardia va, va, va es que es que es que que pensáis cuantos me van a quedar vivos porque yo lo veo bastante mal ahí vemos mira dos de estos voladores que están aquí arriba o sea si subo aquí no tengo cobertura y si voy por aquí los veo oigo venga hombre sí claro así se divierten los alienígenas al menos no juegan a videojuegos vale pues entonces la visión es ponerlos ahí bueno en guardia ese va a ir aquí guardia también esta está al lado guardia el médico donde lo coloco voy yo bueno medio para aquí Dios mío guardia la española que no tiene que ir por este lado pero es que por este lado me fío menos vamos aquí a ver esta tiene disparo a ver si puede acabar con el montón disparo a la cabeza cien por cien cien por cien de crítico va hombre muy buen disparo sí señor vale ahora vamos a mover este para acá que se lo vamos a aclarar aquí vamos a poner en guardia que pasa claro es que estaban aquí pero aquí no tengo cobertura aquí sí dios que hago no no yo me voy de ahí pongo este en guardia hay la que nos esperan ahí joa dice una falla venga bien 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 y aquí está el otro por favor bien vale vale bueno pues menos de vida viene por ahí por el centro y el flanco tirador lo ve a ver si el flanco tirador le puede dar cien por cien bien perfecto bueno vale no vamos tan mal vamos a mover otra vez la española al mismo sitio de antes aquí sí aquí vale la ponemos en guardia ponemos el otro aquí para moverlo después este que puedo hacer vamos a ver si no tengo tan mala suerte vale por aquí no hay nadie con la pistola hacer cobertura y se lo pongo aquí y en guardia vale 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 bueno pues no no estamos yendo tan mal la verdad es que mejor de lo que esperaba bueno antes de eso prefiero que dispare esta porque no la pienso mover de aquí por ahora ahí estamos cien por cien otro menos ahí disparando a través de las paredes rampas etc muy bien vale como vemos el médico aquí mira mira donde está el otro 72% no puedes fallar ahí estamos bien ha caído me caerlo y de menos me da miedo avanzar hasta aquí bueno cuando tengo lo de correr disparar primero aquí vale ahora aquí no hay nada por aquí oh aquí hay algo interesante ¿no? bueno aquí le vamos a esto este lo voy a poner aquí guardia es que no sé si hacerle nada la verdad es que las coberturas aquí le he dado corriendo si es casi como una versión más grande del sectoide pero hay algo diferente que he hecho ¿qué es esa energía? están en el otro lado la próxima vez me doy claro es que lo he dejado vendido macho vendido vale contenido venga bueno creo que el importante es el que se acaba de mover increíble ese alienígena parece haber tomado el control de ese soldado de alguna manera todos los avances que hemos hecho hasta ahora serán inútiles ante un poder de este tipo tiene disparo a este del 45% venga a ver vamos a ir moviendo poco a poco primero esta que se ha quedado rezagada corriendo no 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 ¿qué hace? venga hombre no que bien pues nada sabes que pues aquí medio Dios mío no quería moverla a ver este que este que venga hacia aquí vale tiene disparo a uno bueno vamos a matarlo bien me ha fallado ya no es una amenaza pero es que nos controla el flancotirador hasta aquí lo puedo mover vamos a intentarlo no no tiene nada no lo puedo acercar más mi intención es acercarlo a esta esquina una guardia aquí este que venga aquí y se ponga en guardia y nada a ver que no nos haga mucho daño el flancotirador no 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 por qué fallas Dios vamos 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 no falles no falles no falles no falles bien bien te veo te veo en el infierno no que es nuestro no lo mates ha caído ufff lo ha dejado por uno bueno mientras dispare con la pistola vamos a ver si me pongo aquí no veo no veo ningún como lo que saca una guardia no tengo lo de correr el disparar no me digas vale guardia lo pongo aquí recargar vuelvo al combate por donde está viniendo está viniendo por aquí no claro es que lo más inteligente es que venga aquí mira lo donde está por favor no falles no falles no falles no falles bien le ha quitado 5 le quedan 5 va a ser muy difícil matarlo no me digas venga fallado bueno voy a quitarles me voy a tener que curar pero mientras solamente me controle a ese vale me curo está disparando con la pistola como me saque el rifle me voy a reír a ver a donde me puedo mover está aquí o está aquí no tengo disparo pues nada recargar bueno no me voy a mover aquí y voy a recargar ahí abajo me arriesgo mucho deberíamos andarnos con cuidado no hemos de olvidar lo que ocurrió la última vez que nos encontramos a este alienígena recarga correcta vale vamos a ver si podemos mover esta aquí corriendo y este aquí bueno vamos a ver a ver que hace huye de ese lado venga a mi me da miedo el francotirador no sé sigue con la pistola el tío no lo quiero matar recargo tengo lo de correr y disparar ¿a dónde? me voy a arriesgar pero es que si no voy a matar al francotirador de aquí mires como lo mires 100% por favor no falles y ha tenido que ser la española ahí cargándose alienígena venga estamos cambiando las tornas ahora que hemos capturado su dispositivo los alienígenas están quedando sin secretos bueno ha muerto uno bueno 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 le damos a continuar y voy a contar aquí el capítulo ha sido muy largo jefe central aquí Big Sky misión cumplida los chicos están a guardo cambio recibido voodoo 3-1 nos vemos dentro corto algo va mal doctora no cree que es un poco precipitado cantar victoria en esta situación acabamos de neutralizar su comando central no tenemos más alertas en todo el sistema y encima eliminamos a su líder en mi opinión eso es una victoria doctora bueno como habéis visto ha muerto un soldado uno de los que curaban un médico mala suerte bueno en parte más bien ha sido culpa mía comandante me alegro de ver que no soy la única que comprende que esta guerra aún no ha acabado la existencia de este artefacto que creemos que es alguna clase de dispositivo de comunicación nos obliga a preguntarnos si el comandante sectoide era el líder de los alienígenas entonces con quién o con qué se estaba comunicando creo que esta es en realidad la misma criatura que nos encontramos en nuestro primer contacto con los alienígenas como hemos observado es capaz de usar de algún modo su mente como si fuese un arma si estudiáramos el tejido cerebral de este espécimen quizá podríamos adaptar esta capacidad a nuestros propios fines bueno rastrear tenemos nuevos objetivos vamos a ver bolsillos amplios vale este tratamiento no concede un espacio de inventario adicional bien y aquí entrenado voluntad de sobrevivir reduce en un 2 todo el daño normal recibido si estás acubierto y no te flanquean bien y lo siento por él te recordaremos Romeo por mi gran fallo que lo dejé ahí vendido pero de muy mala manera es que un malogrado en free class se la va a ser un indígena y ya se ha destruido el pánico ha disminuido en todo el mundo en un 2 recuerde estaríamos observando perfecto lo tenemos casi todo la mar de bien y bueno antes de pasar el consejo y cualquier cosa pues lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el concurso sigue aún tengo ahí el Dota 2 para regalar ya ha habido una persona que me ha hecho el comentario de cuántas personas creía que iban a morir llevamos tres si no me equivoco vamos a hacer el recuento en cuartel ver soldados no ver homenaje si tres tres soldados han muerto ya sabéis el que más se aproxime sumando con la antelación todos los todos los capítulos que hay y nada ya sabéis como siempre digo Gaming for me free juguemos para ser libres vamos a divertirnos para jugar porque eso es lo que queremos hacer dale a like si os gusta siempre ayuda siempre se agradece comentad lo que queráis sé que me hicieron un comentario de ostras cúbrete más busca las coberturas antes de avanzar y ponerlos en guardia no lo he hecho bien y estos han sido los resultados que mueren ya lo sé tendré que mirármelo y estudiar más bien lo que habéis dicho porque supongo que ahora viene lo más difícil no ha terminado la partida como veis y bueno seguiremos avanzando en la historia a ver que nos prepara este gran y formidable juego nos vemos en el próximo capítulo espero que os hayáis divertido nos vemos hasta otra adiós adiós adiós